Falta desplazarse hasta allí y poco más. Reiterar que los desahucios planteados para diciembre han quedado paralizados. Uno de ellos es que el vecino se había ido, con lo cual no iba a ser tan desahucio, y el otro ha quedado paralizado y tenemos el informe del juzgado en este sentido recibido desde ayer. Y en cuanto a los desahucios que ha habido por parte de ocupaciones ilegales, nos hemos dedicado a actuar, este ayuntamiento ha actuado conforme marca la ley. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría explicarnos la concejal de Educación en qué situación se encuentra el conflicto de los trabajadores del servicio de limpieza de los colegios públicos, así como facilitarnos el informe de seguimiento del expediente de esta contratación, como se comprometieron en el pasado pleno, pero que nunca nos llega? Tiene la palabra la concejala de Educación. Gracias. Me consta que la mayoría de los conflictos en estos momentos se están solucionando. Visto el pleno del mes pasado, en lo que había unos problemas con ciertas trabajadoras que habían cambiado sus contratos y que hasta el día entonces no sabían qué iba a pasar con ellas. Esos, por negociaciones de la empresa con los trabajadores, están solucionados, van a cumplir esas horas semanales de esos meses que no… Ahora son diez meses de su contrato y no doce, y esas horas las van a prorratear entre esos diez meses. Y a día de hoy, pues ya está en estas negociaciones que dio de empresa y trabajadores, ya lo tienen solucionado. Al mismo tiempo, sí, han hablado con ellas, incluso dentro de su centro de trabajo, pues bueno, con estas negociaciones han hecho unas modificaciones para que cada trabajador esté trabajando de la mejor forma posible en ese lugar. ¿Su turno de réplica? Pues no. Yo lamento que la señora concejal tenga esta actitud tan positiva, pero desgraciadamente no se ha solucionado. Es aburrido para mí, como ustedes comprenderán, que desde el mes de marzo que entró Garvialdi, un pleno tras otro pleno tras otro pleno tras otro pleno traiga los problemas que están sufriendo las trabajadoras del servicio de los colegios públicos de Collado Villalba. Lo cierto es que cuando yo participé en la mesa de contratación yo no tenía ni idea de quién era la empresa Garvialdi. La empresa Garvialdi sacó su expediente porque hizo sus ofertas, hasta ahí todo legal. Después, investigando un poquito qué pasa con esta empresa, por ejemplo, es una empresa que tiene una larga trayectoria de conflictos laborales. Les voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en Alcorcón, en febrero de 2012, llegaron a la huelga las trabajadoras porque se les audedaba algunas mensualidades y, además, la paga extra. Además de denunciar incumplimientos porque no se contrataba personal de suplencias de vacaciones, ni bajas, ni licencias, ni excedencias y con la mirada del equipo de Gobierno en otro lado. Esto nos suena mucho. Por otra parte, también el Hospital Clínico de Madrid, el personal de limpieza, se estuvo encerrado en el despacho de la empresa Garvialdi en protesta por los recortes de personal. Garvialdi llevaba dos años trabajando en el clínico y la Consejería de Sanidad le pagaba la cifra golosa de 21 millón. Y, sin embargo, los trabajadores denunciaban que no se había mantenido la plantilla pactada, como ocurre en Collado-Villalba, que tendrían que ser 92 trabajadoras y no lo son y no lo han sido en ningún momento. Eso es una de las bases de contratación por las cuales ellos obtuvieron mejor puntuación y salieron adjudicados. Pues nunca han cumplido los 92 trabajadores que deberían tener en plantilla. Y, bueno, nos suena, pues esto, incumplimiento del convenio colectivo, no se cubren jubilaciones, no se cubren bajas ni horas sindicales y el trabajo siempre recae en los compañeros. Esto que, desafortunadamente, llevamos toda la legislatura con este mismo problema. Se debía mucho dinero a Aerolim. Aerolim recorta una hora lineal y las trabajadoras tienen que hacer el mismo trabajo de cuatro horas y media a tres horas y media. O sea, una hora menos y un salario más bajo, pero el mismo trabajo. Lo siguiente que pasó fue que entró Falcón y el equipo de gobierno, debido a la desastrosa gestión y la cantidad de problemas que dio la empresa, pues se deshizo de Falcón. Entra Garbialdi y vamos, como dice el dicho, de Málaga a Malagón. Ni se cumple la plantilla que deberían tener, que son 92. Ni se cumplen ni se cubren las bajas, ni se cubren las horas sindicales, ni, desde luego, cogen personas para, pues cuando hay una baja, pues que cojan una persona provisional para que cubla la baja de esa compañera. El trabajo recae, como les he leído, que son noticias que he sacado de la prensa, pues en 2012 en Alcorcón, en 2013 en el clínico y, desde luego, desde que entraron aquí en el minuto uno. Han despedido tres trabajadoras. Lourdes no nos ha contestado qué ha pasado con esas tres trabajadoras. Han sido readmitidas. O sea, no solamente no tienen las 92 a que les compromete su pliego de condiciones y las condiciones por las que contrataron con Collado Villalba, sino que, además, despiden a tres. Y no solamente eso. Las personas que están de baja o que están trabajando tienen miedo, no pueden darse de baja, porque tienen terror a que se les despida, puesto que ya ha habido despidos y ya ha habido amenazas. Esto lo llevo diciendo desde el mes de marzo, creo que entró en marzo. El alcalde anterior me dijo, Isabel, solo llevan un mes, dame un poco de tiempo, y estamos en noviembre y se va a acabar la legislatura y los trabajadores de Collado Villalba, del servicio de limpieza en los colegios públicos, los pocos que queden, pues van a estar hechos unas trizas, porque no ha habido voluntad política de terminar con eso. Lo siento mucho. Unas veces me ha contestado Lourdes, te lo agradezco. Otras veces me ha contestado Mariola, se lo agradezco también. Otras veces me contestó el anterior alcalde, Agustín. Pero seguimos sin solucionar nada, Lourdes. No, no, no. Están pasándolo mal. Lo sabes de sobra. Yo no tengo por qué hacer el trabajo de un sindicato, yo soy una política, pero esto nos compromete como políticos, porque cuando se hace una mesa de contratación, esa empresa tiene que cumplir algo que no está cumpliendo desde el minuto uno. Tenían que tener 92 y nunca han tenido, y encima han despedido tres. Entonces, por favor, dijisteis que ibais a abrir un expediente para solucionar estos problemas. A mí no me habéis dado ningún tipo de documentación, pero es que no se la habéis dado a los ciudadanos. Solo decís que se ha arreglado, pero la preocupación de las trabajadoras sigue, porque se están incumpliendo. Están incumpliendo sistemáticamente sus derechos como trabajadoras. Y, de verdad, creo que se va a acabar la legislatura y las pobres van a estar ahí sufriendo y sin ningún tipo de respuesta por parte de ayuntamiento. Que lo único que hace es una labor de control a las trabajadoras, no a la empresa, porque las visitan en los centros escolares y las animan a que hagan huelgas a la japonesa. O sea, que trabajen el triple, ¿sabes? Esa es la política del Partido Popular. Pues cambiarla un poco, porque de verdad esas personas merecen que se les trate como a personas. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Educación. Isabel, tú sabes la mesa de contratación, las personas que estaban, ese contrato fue el mejor y así se aprobó. Y a partir de ahí, pues esta empresa empieza a trabajar. Subrogó a todas las personas que estaban en contrato. Es cierto que hubo esos tres despidos que alude. Esas tres personas, bueno, si han denunciado a la empresa recurrirán o no, pero hay otras personas que ocuparon su lugar. O sea, que esas plazas están cubiertas con tres personas que están trabajando a día de hoy. Yo le he dicho que los posibles conflictos que hay, la empresa está tratando por medio de los sindicatos o por medio directos con el encargado, que está permanentemente por las tardes intentando mejorar el servicio, pues en ese trato directo está intentando mejorar. Y en este caso de estas horas que estaban sin cumplir, ya las van a ejecutar. Intentando, como digo, pues mejorar el servicio y escuchar. Hay una persona más en la plantilla. Vamos a ver, no se subrogaron 93 personas. Se subrogaron 82. Lo que le digo es que el encargado está constantemente escuchando a las trabajadoras y en este conflicto le han solucionado. Vamos a ver. En el pliego de contratación se contratan una serie de horas para realizar por unas trabajadoras que la empresa tenía obligado a su lugar. En las mejoras presentan un mayor número de puestos de trabajo. Para llegar a ese número de trabajadoras que equiparan esos puestos de trabajo, habría que reducir la jornada laboral, que ya de por sí es reducida, del 60% de la plantilla de las trabajadoras. Y lo que usted oye, para que la empresa cumpla 1.690 horas que presentaban en la mejora con un puesto de trabajo, habría que reducir el horario laboral, porque están todas contratadas en media jornada, la mayoría de ellas, a el 60% de la plantilla. Estas personas trabajan tres horas diarias, de lunes a viernes. Reducir su horario laboral supondría que, en vez de cuatrocientos y pico euros que ganan al mes, ganasen trescientos. Por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba exigimos que se cumplan las horas que se cumplen y las trabajadoras subrogadas que se han cumplido. Pero no queremos que haya 99 trabajadoras si eso supone reducir la jornada laboral al 60% de la plantilla laboral. Se han hecho una serie de propuestas por parte de los sindicatos, que son quienes tienen que negociar, porque les recuerdo que las trabajadoras pertenecen a la empresa Garbialdi, no al Ayuntamiento de Collado Villalba. Pero con el beneplácito del Ayuntamiento de Collado Villalba, en el sentido de que, si hay que aumentar la jornada para cubrir esa mejora de horas, en caso de que sea necesario, se aumente a las trabajadoras que así lo deseen, para que puedan ver incrementados sus sueldos. En el caso de los diez contratos, once personas que estaban contratadas fijas, siete aceptaron pasar a fijos discontinuos y se llegó al acuerdo de aumentar su jornada laboral en una serie de horas semanales. Desde el 17 de noviembre se están cumpliendo estas horas y se está valorando cómo se computan las horas que les deben desde el 9 de septiembre, 1 de septiembre, que empezaron hasta el 17 de noviembre. En ese sentido, confiamos en las negociaciones que están llevando a cabo los sindicatos y las trabajadoras con la empresa y, por otra parte, nosotros nos hemos reunido todas las veces que así lo han solicitado las trabajadoras de la limpieza, para mediar en este conflicto de manera que salgan lo más favorecidas posibles las trabajadoras. Los colegios están limpios a día de hoy y es algo que agradecemos.